Pasaron allí una dura pero feliz infancia en el medio de la vastedad de esas pampas. Su infancia fue pobre en cosas materiales y comodidades, pero rica en valores de esos que están tan escasos hoy en día. Ya un poco más grande fue a la escuela en Gobernador Costa y a muy temprana edad comenzó a trabajar a su bando en hogares con la limpieza y cuidado de los niños. Su madre muy joven en el año 1976 nació Germán, quien actualmente vive en Gobernador Costa y realiza tareas de mantenimiento en el hospital. Y en la década de los 80 vinieron Diego y luego Adriana, que es veterinaria. Trabajó en estancia del Cherqui también cocinando en la empresa LAL, cuando se realizó el asfalto en la zona de Tamarisco. En la actualidad vive en la pequeña aldea de Las Mulas, zona de alto río Pico, donde tiene una huerta, gallinas y ordeña sus vacas para hacer manteca, queso y dulce de leche. Continúa trabajando y ayudando en distintas distancias, alivianando las soledades de otras mujeres de campo. Ella viaja en su auto donde la necesiten. Primero fue una moto, luego un Renault 12 y aún un Sandero. No le hace cara fea nada. Desde achar leña, ordeñar una vaca, mismo carnear, trabajar en la huerta, cuidar niños, limpiar y cocinar. Sus ñoques y pastelitos son únicos y famosos en la aldona de Río Pico. Acompañó a su esposo en la administración de la estancia Delia Elvira por 18 años, hasta que él se retiró cuando fruto de un ACV quedó en mi pléjico y tuvo que retirarse. Ella cuida de él todos los días con devoción. Es una gran persona, dueña de una voluntad sin límites, nunca dice que no. Al verla llegar, los niños saltan de alegría, ya que juega con ellos como si fuera una niña más. Su nombre es Delia Pintos y le invitamos a que nos acompañe acá adelante. Gracias. 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 Gracias.